En este momento se están desarrollando como el primer grupo de pasantías educativas que tienen que ver con la primera parte del año. En el segundo cuatrimestre tenemos la mayor concentración de actividades en el marco del proyecto de pasantías educativas. Este año estamos ofreciendo 20 propuestas de pasantías de todos los departamentos de la facultad. En este momento están ocurriendo pasantías del departamento de microbiología donde estamos recibiendo sobre todo estudiantes de la región, de escuelas públicas de la región, de escuelas medias comunes y de escuelas técnicas también que están interesadas en esta área de conocimiento. ¿Y cuál es el objetivo central o el valor que aporta este tipo de pasantías a los chicos del secundario? Bueno, nosotros hemos pensado las pasantías educativas que ya tienen una historia de más de 15 años en la facultad, pero las pensamos como una oportunidad para que los estudiantes jueguen un poco a ser estudiantes universitarios de carreras de nuestra facultad por un tiempo, acotado, con actividades especialmente pensadas para ellos que tienen también el objetivo de difundir la oferta académica de la facultad, pero es de una experiencia que nosotros llamamos de inmersión en el aula, en los laboratorios, en las prácticas de campo, que después van a vivenciar como estudiantes de nuestras carreras y creemos que es una ayuda muy importante que complementa la información que llevamos a la ciudad y a la región sobre nuestras carreras para terminar de definir sus proyectos de futuro y confirmar las elecciones de carreras que están pensando. Esta posibilidad de vivenciar el encuentro con estudiantes de otras escuelas, en nuestras aulas y laboratorios y entrar en contacto con docentes e investigadores de la facultad es una experiencia que ellos valoran mucho como experiencia de aprendizaje, como experiencia de acercamiento a la universidad y también como experiencia de acercamiento a nuestras carreras. ¿Y hay pasantías en todas las carreras de la facultad? Sí, tenemos pasantías ofrecidas desde todos los departamentos. Año a año intentamos cuidar eso, que todos los departamentos ofrezcan alguna pasantía educativa. Siempre la respuesta de nuestros docentes e investigadores es muy positiva en ese sentido, lo que nos permite ofrecer este número de pasantías que nos permiten llegar unos 200 estudiantes de la ciudad y de la región y siempre la respuesta de las escuelas es muy intensa en ese sentido, enseguida empezamos a recibir las consultas y las preinscripciones de los estudiantes para participar. Ya hemos completado el cupo de estas 20 pasantías, ya tenemos las inscripciones de los estudiantes y nuevamente la respuesta abarca a toda la región sur de la provincia de Córdoba, así que estamos muy contentos con la marcha del proyecto. Gracias.